El ministro de defensa Pedro Morenés visitó varios países africanos para comprobar sobre el terreno las condiciones de trabajo de los soldados españoles destacados en ese continente. Su primer destino fue Bangui, capital de la República Centroafricana, donde un contingente de casi 100 militares y guardias civiles están integrados en las fuerzas de la Unión Europea para restablecer un entorno de estabilidad y seguridad en el país. El ministro también se entrevistó con su homólogo. Gabón fue el segundo país visitado por Morenés. En Libreville se reunió con el titular de la cartera de defensa y visitó el destacamento Mamba, formado por 50 militares y un Hércules del Ejército del Aire que apoyan la estabilización de la República Centroafricana. Desde el pasado mes de marzo, el destacamento Mamba ha realizado más de 100 salidas, 250 horas de vuelo y ha transportado más de 325 toneladas de carga y 900 pasajeros, principalmente entre Libreville y Bangui. En Mali, tercer país de este intenso viaje, Morenés mantuvo un encuentro con su presidente y se trasladó a Kulikoro, donde más de 100 militares españoles adiestran y asesoran a las fuerzas armadas del país dentro de la misión europea. Hasta el momento, los militares españoles han formado a cuatro grupos interarmas del Ejército maliense. La siguiente etapa de su viaje se desarrolló en Senegal. Allí mantuvo un encuentro con el presidente del país y visitó al destacamento Marfil, compuesto por un avión T-21 y casi 50 efectivos del Ejército del Aire. El transporte estratégico es la misión del destacamento Marfil, que desde enero de 2013 ha llevado a cabo 500 salidas, 1.500 horas de vuelo que han permitido transportar 700 toneladas de carga y más de 4.000 pasajeros. Además, han suministrado más de 10.000 litros de combustible en vuelo. Desde Senegal, Morenés voló a Cabo Verde. En su capital, Praia, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa y seguidamente otra con el primer ministro del país. Pedro Morenés finalizó su gira africana con una visita a la Policlínica de Praia, a la que España ha donado numeroso material sanitario para su puesta en funcionamiento.